¿Qué onda, popus? Hoy vamos a ver Tinder en la vida real de la OneCoin. Recuerden que todo esto pasa en vivo en mi canal de Twitch, así que pásate si quieres ver las reacciones en directo. Bueno, ahora sí, popus, ¡let's go! El día de hoy, Welchela se enfrentará a 20 hombres tratando de encontrar su verdadero amor. Como un Tinder en la vida real. Pero antes... ¡Oh! ...es no se te olvide suscribirte para así ganar... ¿Por qué sale el dogeo de fondo? ...la batalla contra el dogeo. Tenemos que superarlo en número de suscriptores. O nos hará bukake. Confiamos en ustedes. Hola, Welchelas. Y el día de hoy, Chaparritos, vamos a estar haciendo Welchelas contra 20 changos. Perdóname, pero el 90% son morenos. ¿Tienes algún problema con eso? Hay una... Verga, oye, qué vieja tan hermosa, ¿no? Se largó a llover. Estereotipo de que a las güeritas les gustan bien chacalones acá. Es cierto, es un poco cierto, es un poco cierto. Que manejen calafie, güey, a la verga. Tijuana reference. Como en el video anterior, para nosotros es rechazo y para allá es de que lo acepta. Exacto. Justo. Ajá. Simón. Mira. Qué bonita. Pendejo. Arriba de la cintura, pendejo. Que pase el primer chang... Caballero. El chango iba a decir. Mucho gusto. Me llama... A ver, ¿ustedes le darían smash or pass? Así, así, tal cual. Así. Smash or pass. Yo le daría paz. Es paz, 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 paz. Smash. Smash. Es paz, paz. Smash, smash. Me dicen chivo. La verdad es que te me haces muy interesante. Y quise venir al video para ver si había posibilidades de que pasara algo más. Ok. Muy directo. Tengo... Oh, shit. Tres factores. Vale, después de que hablen, vamos a volver a hacer smash or pass, ¿va? Lo que es muy importante es que soy muy romántico, detallista y sincero. Todos dicen eso. Güey, dile lo de que si aguantas los vergasos acá. Ah, bueno. Y ese es otro dato. Toda la bola de changos que van a pasar... ¡Oh, no! Díselo, díselo. No tienen la resistencia que yo tengo. Recibí cinco balazos, entonces... ¡Oh, hermano! Tengo más resistencia que todos esos güeyes. Eso sí es cierto. Eso es verdad. Eso es verdad, yo se los di. A ver, güey. ¡Hala! ¿Qué? Verga. Entonces tengo más resistencia. ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, jueputa! No, dos son pezones, güey. No, y aparte, sí te contó que fue para proteger a seis niños en una guardería. La verdad es que estaban balaseando a, pues ya sabes, gente mala. Y yo dije, no, cálmense y me aventé. Sí, es un poco... ¡Hala! ¿Fue admirable? Ajá. Cambio de planes, smash. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué? ¿Smash or paz? ¿Paz? Uy, hermano. El verdadero hombre que se tira por toda. Se metió por tonto. ¡No! No es por tonto. Imagínate, tú estás con él. O sea, te sientes protegido. Porque si te van a balasear, pues él se tira por ti. Ya, mamá. Mira, está bien. Está bien. ¡Ay, él hizo smash! Oigan, ¿están haciendo predict? ¿What? Ay, están haciendo una predict de si se me corta el directo, mamones. ¡Ah, mames! ¡Me van a balasear! Si me van a balasear, se avienta. ¿Ves? ¿Ves? Eh, mentalidad de tiburón. ¡Ah, huevo! ¡Llegó la mierda! ¡Nuestro gallo! ¡Nuestro gallo! Paz, imagínate estar en el medio del acto y se dispara una bala que tuviera atorada en mi cookie Zeebo. ¿Qué? ¿Por qué iban a hacer cosas mientras tiene una bala metida? O sea, pues lo primero que le llevas es al hospital, ¿no? ¿No? ¿Viene de la chamba? Hola, pues me presento. A ver, smash or pass. Chat. Smash or pass. Hacia primeras. Paz es moreno. ¡Oe! Yo le doy un... A ver, déjenlo, veo mejor. Paco. Soy camarógrafo de Pueblo. Paz. Mejor mierda. Sí. Hazla caer a tus pies, cabrón. ¿Tú puedes, tú puedes? Haz el bailecito, el bailecito, güey. El bailecito, perreale. Perreale. ¡Oh, no! Perreale, perreale, perreale. ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! Se espantó. No, no, no. ¡Oh, puta madre! Está bien rico. De todos, este era el más guapo, la verdad. Sí, ya valió verga. No me digas eso. Que pase el siguiente. Este güey ya lleva 10 videos aquí. Otra vez él, no te van a decir que sí. El bar Simpsons. El bar Simpsons. Smash or Paz? Paz. Sí. Me dedico a divertirme, me gusta echar desmadre. Verga, por eso sí. Hola, este, otra vez, buenas noches. Este, yo me llamo Alejandro. Alejandro Simpson. No me gusta divertirme, me gusta lo serio. Mis pasatiempos, pues, juego videojuegos. Antes hacía más ejercicio, entrené artes marciales mixtas. Estoy divorciado. Soy mesero de Tigers. Me gusta salir de fiesta, casi no. Sí me gusta tomar alcohol. Leve. Leve. March. O sea, pero sí aguanto por cualquier cosa. No es cierto. Muy bien todo. Pero. No me gusta. Perdón, tú al tu. Shit, ¿ustedes qué dicen? Después de todo lo que dijo Smasher Paz, yo sigo dejando el Paz. Paz. Sí, me lo han dicho. No, eso es normal. Me gusta ver más para arriba. Tranquilo. Ay, pero ella es chiquita, ¿no? O sea, la chica es chiquita. Pues, así ahí se le ve bajita. Imagínate si los tacos. Pues, es que tiene tacos. Pero, ¿qué más alto quieres? Sí, me lo han dicho. Me gustan de dos metros. No, eso es normal. Me gusta ver más para arriba. Tranquilo. Yo te comprendo. Yo también te comprendo. Yo no te comprendo. Aquí va a haber un edit donde él se va así bien triste. Y en tres meses regresa, güey, con unos zancos así bien mamados. Con la operación de rodillas. Ay, por eso. Te parten la pierna y te la alargan. Venga amarillo, güey. Viene encima del Paco con una chaqueta y un sombrero. Ok, siguiente. Siguiente. Siguiente, chango. Uy, uy, acabe el héroe. Le gusta no arrodillarse, oye. Ay, ya valió verga. Hola. Nerv. Hola, smash or pass. ¿Cuánto que le dan smash? Le doy al canal. Mucho gusto. Pues. Ay, si todos le dan smash. Smash. Yo vengo ahorita de donarle mi riñón al chivo por sus balazos. Oh. Tengo una asociación en donde salvamos perros de la calle. De hecho, también, ahorita saliendo de aquí tengo que ir al hospital a salvar un Pug que lo atropellaron. No sé si es verdad o es mentira. No mames, ¿es esto real? ¿Esto es real? Sí, güey. Le acabo de donar una gran cantidad de dinero a una asociación que se dedica a salvar gente en situaciones precarias. Qué hermoso ser humano. Y aparte está guapo. Sí, ¿te parece todo eso? Está bien. ¡Molo! ¿Te parece? Sí. ¡Muy! Oye, pero él no está tan alto. ¿Por qué le digo que sí? ¿O qué es lo que pasa? Hola. Mucho gusto. Yo soy... Smash or Pass. Verga, le van a dar... Le van a dar Paz por lo bajito. El otro estaba un poquito más alto. Soy Sergio A.D. Y... Soy mecánico. Pues yo, la verdad, considero que soy un hombre de alto valor. ¡Sí! Ve al temachi. Bien, bien. Claro que sí. ¿Y mira sus zapas? ¿Algunas gorras no tienen llenadera en mi cookie sexy? Verga. Me va muy bien en internet. Este, gano más del salario mínimo. ¡Sí! ¿Qué era eso? ¡Qué horrible! ¡Paz! Un 10% más. Yo, aunque no lo crean, yo le cosí la panza a Te Chivo. O sea, soy... Soy un cabronazo. ¡Hijos de puta! No sé, pero ¿qué más harías por mí? ¡Oh! ¡Lo podemos! ¡Cocerte la panza! ¡La luna! ¡La luna! ¡Nunca falla la luna! Pero si tienes un accidente, te puedo coser la panza. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿What the fuck? ¡Qué mierda! La cesárea. No sé, no me convenciste mucho. ¡Oh! ¡No! Pero es que él también. ¿Qué harías por mí? Pues si tienes un accidente, te coso la panza. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Hola, Amy Cookies. Le compré uno de tus peluches a un amigo, pero estaba raro porque tenía una abertura atrás. ¡Qué miedo X de... Eh... Me preocupa tu amigo. ¡Hey! ¡Buen trabajo! ¡Me gustó! ¡Pégale! ¿Por qué no? Yo digo que es un hombre de alto valor. Hola, soy Kevin. Vendo mota. Hola, pues... Hermano, ¿what the fuck? ¿Qué es más short pass? Hermano, parece que te deja con traumas. ¡Paz! Me llamo Lalo. Siento que yo te podría ofrecer acá una casa. Pero siento que su voz no pega con él. O es cosa... O sea, siento que tiene cara de voz de niño bueno. Unos terrenos acá que tengo de mi papá. ¡Ah, terrenudo! A veces trajo tocando acá guitarra. A veces te asalto, pero normal. Camiones en los puestitos. Órale, ya se la saben, hijos de su puta madre. Es como la película Chiquarote. ¿Sí estás high? No, así hablo yo. Ah, vale. ¿Me interesaron los terrenos? Pero sí siento que estás drogado. ¡Ey! Huele a mota desde ahí. Sí me puede llegar un poquito el olor a mota. Soy yo, soy yo. No es verdad. Red flag es mentiroso. ¿Qué tiene de malo? Green flag. Ni pido pa. Así pasa, Norwey. La hue... Ver... Es mi cabrón. Mira, te voy a... ¿Qué? 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 Voy a decir la verdad. Hermano, se ve re alto. What the fuck? Muchos han dicho que he venido por el cumpleaños ellos, pero no. Yo vine exclusivamente para este video para verte a vos. ¡Ay, no! ¿Tiene una labia este cabrón? ¿A poco sí? Sí. Ellos son todos unos pendejos. De la clave de ahora. Sí, es cierto. Yo lo que te puedo ofrecer es que ahora en un mes y medio tengo entradas para la velada. Puedes irte conmigo y después no. Vamos a... ¿A poco? Smash a la gorda. Smash, smash. Pasear por Croacia. Me invitó a mí también, ¿qué pedo? Oye, yo también. Me invitaba a todo el mundo. Oye, oye, que por cierto, tengo unas entradas por si quieres vender conmigo. Ah, guiño, guiño. Y a la otra. Oye, que tengo unas entradas por si quieres... Y a la... Que yo tengo unas entradas. ¿Puedo ir? No, vos no. Pero es garantía. 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 Oye, que gonorrea. Oye, que gonorrea. Está bien. ¡Hola! Imagínate que no tenga los boletos, guiño a la vez. Oye, pero se va a juntar con la élite y la van a obligar a comer, bebé. Sí, sí, sí. No hay pedo, yo lo dije. Se me había olvidado, pero hoy finalmente llegó el mousepad chichón. ¡Oh! ¿Verdad que sí? Una cosa si es que la teta derecha está más firme que la izquierda. ¿En serio? A ver, déjala toco. Derecha más firme que la... No, yo la siento iguales. Pero sí, está bien rica. Bueno. ¡Smash your pass! ¿Qué le dan a este caballero? Yo le doy un pass. ¿Ustedes qué le dan? Eminem. Es... ¡Eng-ing-em! ¡Pin Davidson! Hola, soy Fra. Me presento. Podríamos pasar el tiempo hablando de Kanye West. Mi familia... ¡What the fuck! Tiene un negocio de tacos. No sé qué tanto te gustan los tacos. Me gustan. Sí. Venden así de guisos así mañaneros. Muy bien. ¿Con velas? Sí. ¡Hala! Nada más con los tacos. ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh, shit! Va destrozado, güey. Usó todo su poder. Va desmayado. Hola, soy Iván. ¿Smash or pass? Este... Pues, a diferencia de muchos, creo que nadie te la saludo. ¿Qué le gustó? ¡Va, no! ¡Smash! Sé que probablemente no tengamos que ser a cinco minutos y creo que no alcanza suficientemente el tiempo. No, es un chorro. Para conocernos mejor. Es un chorro. ¿Qué hubo? A diferencia de muchos gatos que tenemos aquí, yo soy de rancho, no soy de Puebla, soy de Veracruz. El chiste es que fuera upgrade, no downgrade. Sí. ¡No mames, cabrón! Pero no sé, ¿a dónde me llevarías un día? ¿Has montado a caballo? ¡Va, smash! No. No, yo te enseñaría. Y no la puedes subir. ¡Va! Hay muchos que se pueden caer y se rompen la pierna y el brazo. ¿La vas a poner en peligro? No, no me pongo en peligro. ¿Qué le pasa? No te pongo en peligro porque yo te estaría acompañando de cada momento. ¡Va, se cae del caballo! ¿Te estarías cuidando? Sí, claro. ¿Y qué dice la dama? ¿Qué decimos? Mira, estuvo muy bien. Me gusta mucho tu seguridad, pero... ¡Todas! ¡Oh, Dios mío! Es por la altura, ¿verdad? ¡Racismo! Hola, soy Karay. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Me llamo... Ok, así a primeras. ¿Smash or Paz? Smash. Fernando Bermeo. Mi top 3 Pokémon favoritos son... ¡Ja, ja, ja! Con... ¡Uf! Moodkeep, Ditto, Rayquaza... A mí me gusta mucho Ditto. Ditto. Ditto es mi favorito. Es que es como rosa y tierno. Ditto es mi favorito, sí. Conecte. Conecte. Es el que te puedes colear, ¿no? No, ese es Vaporeon. Pero se puede transformar en Vaporeon. También produzco música, entonces... Si te late algún rollo, podríamos armar algo. Pues, sí, está bien. Pero me parece un poquito básico. No sé, Lorne. ¡Oh! ¡Uy! ¡Norne! No compite con la velada. ¡Ah, ya vale! ¡No, güey, puta madre! Este güey se estaba chingando a otra vieja en el baño ahorita. ¡Escondan a sus gordas! ¡No mames! Verga, le hizo Smash. Digo, Paz. ¡No! Así se debe sentir cuando... Va, Smash or Paz. Llega Dios a la... A este le va a dar paz por lo alto. ¡Cien por cien! ¡Cuánto y nos echamos! Tierra, huida, la verga. Pues yo soy Jean Paul, hago videos. Me gustan los coches, hacer videos, YouTube, películas, gimnasio. Tengo una gatita, las chuchis. Dile, ¿cuánto dinero tienes? Los abdominales. ¡Aps! 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 ¿Me dejas quitarme la playera? Adelante. ¡Ah! Le va a dar Smash. ¿Cuánto le da Smash? A mí me gusta su outfit. Pero no me gustan las gafas. No pega con el outfit. ¡Aah! ¡Oh! ¡Tum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Eso era necesario! Muy necesario, ¿no? Muy necesario. Muy necesario, claro. ¡Te conviene! ¡Mira cómo se agarra el pelito! ¡Mira cómo le hace el pelito! ¡Aah! ¡Eso era... ¡Chiqui! 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 ¡Eso era necesario! ¡Ay! ¡Aah! Necesario, ¿no? Muy necesario. Muy necesario, claro. ¿Te convence o no te convence? Mira, yo tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Tú me pedirías que vaya al gym contigo? ¡Oh, shit! Sí, Goals. Goals, Goals. Mira, es que ahorita estás muy bien, pero el metabolismo cambia cuando crecen. ¡Wow! ¡Factos, factos! ¡Lesbiana! ¡No, pero tiró factos! ¡La más lesbiana del mundo! ¡Lesbiana! ¡Fue sin teo! ¡Lesbiana! No, Jan Paul, ¿cómo es eso de empezar a hablar? Le dolió. No, no le dijo gorda. No le dijo gorda. Le dijo que el metabolismo le iba a cambiar cuando crezca. Y tienes razón. No, tenía que decirle sí. ¡Uf! ¡Vamos de gimnasio, cabrón! ¡Ah, mames! Pues sí. Le dijo gorda. ¿No le dijo gorda? ¿Dónde le dijo gorda? Mira, es que ahorita estás muy bien. Le dijo, ahorita estás muy bien. Pero el metabolismo cambia cuando crecen. ¿Eso? ¿No? Sí. Sí. Pero, pero... Por no escuchar, será una gorda en el futuro. O sea, no. Lo que le dijo es que es bueno cuidarse. Pero tiene razón. Que se iba a engordar. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Depende cómo coma. Depende lo que haga. Pero pues sí ayuda. ¡Lesbiana! ¡La más lesbiana del mundo! ¡Lesbiana! ¡Lesbiana! No, Jan Paul. ¿Cómo es eso de empezar a hablar de gimnasio, cabrón? ¡Ah, mames! Pues ahí fue ella. Lástima que la frente no cambia cuando... Ok, ok. Oye, este... Bueno, ¿me llaman Alberto? Bueno, me llaman... A ver, smash or pass. Chat. Smash or pass. Como Emi solo habla de gym. No, solo habla... ¡PASS! Bueno, mis gustos son exactamente como tú. Este... No sé si también te gustan los videojuegos. ¿Me cargarías en el Fortnite? Sí. ¿Qué nivel eres en el Fortnite? Eh, 200. ¿Qué nivel eres en el Fortnite? ¡Oh, no! Eres en la de coger, cabrón. Bueno, está bien, pero... Conozco personas con un nivel más alto en el... ¿Qué le pasa? Fortnite. ¡Oh! Entonces... Podría mejorar. ¡Oh, la verga! ¡Está rechazando todo! A veces ya viviste las cosas simples con alguien. Y necesitas vivir cosas nuevas. ¿Sí, güey? ¿Qué le pasa? ¿Sí, güey? Sí, güey. Tú tienes 19 y yo tengo 30. ¿Tiene 19? 21. ¿Ah? ¡Eh! Se... Se... Se saltó las clases. Un morro. Smash or pass. Paz. ¿Cómo? Ustedes que echan. Paz. ¡Ay! A ver, un poquito más alto. Verga. Si se puede, un poco más fuerte, por favor. Verdad. ¿Qué edad tienes? A la vida. Esta es muy chiquita para mí. ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué alusión! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé. ¿Qué dijo, güey? Nadie escuchó. Mira, te voy a decir algo. Llamando al chango. La va a tener que voltear a ver arriba. Hola. Este... Estoy tan enano. Verga, le va a dar paz. Hola, soy Joel. Soy de Colombia. ¡Ey! ¡Bro! ¡Let's go! Ve con toda. Tú puedes. Soy editor. Dígale, mamacita rica. Editor de la mayor parte de la OneCoin. Hasta tengo acciones en esa madre. Excelente. Me considero alguien simple, con personalidad de Golden Retriever. ¡Ay! ¡Qué vergüenza, mi... ¡Ay, no! ¡Hijo, güey! Solo ser alguien tímido. Está bien, está... ¡Tímido, güey! Está bien ser tímido, pero no sé, quiero saber qué más harías por mí. No la... ¡Qué puta! Cuaja, mi chavo. Yo creo que más de algo que depende que de dar económicamente, siento que sé es como él. Dar esa parte de apoyo. Dile que eres colombiano, güey. Soy inmigrante. Güey, no. No. No, tenías que decir pros, no contras, papá, güey. ¿Eso qué? El rolo perdió. Güey. Verga, se fue a la mierda el plan de la visa. Ah... No. Gracias. Ya no lo... Ya no lo puedo ver. Ya no lo... Soy más de dar a lo emocional que en lo físico o en el efectivo, güey. Sí, güey. No, párate. Mira, miren la morra. Dios mío, se espantó. Dijo, hay un inmigrante. Güey, güey, ¿cómo lo dices tú, güey? ¿Y tú? Yo sí tengo papeles, güey. Cabrón, yo ni por qué... Demuestré cómo se liga. Vea, usted empieza y le dice... No, mentira, no sé. Yo no sé ligar. ¿Me tiras beef si te chingo él? Sí, güey, perdón. Ah, sí, cierto. Bueno, me llamo Gabriela. Tengo 21 años. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¡Fuerte! Yo no me aferro a... Macizo le valió verga. Smash or Pass, perdón. Smash or Pass, chat. Pass. Hableme tu trabajo. ¿Qué? Verga. ¿Pueden hablar fuerte todos los que van a pasar, por favor? Es el último momento. Ah. Quedé así como mamón para nada. Quedé como un pendejo. Hola, hola. Mucho gusto. Me llamo... Smash or... No, yo te recuerdo. Pass. Yo a ti te recuerdo. Es el lolero. Mucho gusto. Me llamo Diego. Estoy estudiando psicología actualmente. Siempre me gusta darlo todo. Me gusta, no sé, dar detalles. Dar todo lo que pueda dar de mí. Ofrécele tu ciber, güey. Una horita gratis. Mmm... No sé qué más. O sea, ¿a dónde me llevarías un día? A donde quieras. No sé por qué, pero algo tienes como un carisma. Así que está bien. Me cariño. ¿Qué? Ey, eso se llama aura. En la siguiente ronda, Bolchelos los entrevistará a uno a uno. Mano, verá aquí, la cama y mata. Durante un minuto. No me estés tocando con tus manos gays, güey. Ya, por favor. ¿Ah, sí? Ya, ya soy muy feo para ti, ¿o qué? Ya, pues que pasen los morros. Segunda ronda, señores. Ok, corre el time. Hola, güey, chelas. Este, no sé. Algo que te quería decir es que no sabía cuál había sido mi, pues mi punto para estar aquí vivo, porque me balasearon. Y ahora ya me di cuenta que pues fue porque te tenía que conocer. Ay, Dios, qué labia. Chistos eventos que nada que mirar a la verga. Dile que cuando te andabas muriendo, viste su rostro de ella, güey. Cuando pasó eso, algo muy importante era que no tenía quien me acompañara en mi proceso de avanzar. Entonces, si no te estoy deseando que te pase nada, pero entiendo que pues es parte de la vida, pues estaría apoyándote y dándote el 100% de mi atención, porque pues creo que lo vales. Ok. ¡Tiempo! La cagó horrible. Ni me dejó hablar, güey, pero está bien. ¿Sí pasé? ¡Pasate! Ese güey trae una... ¿Pasó? ¿What the fuck? Ángel cabonsísimo. ¡Fuck! A ver, a ver, a ver, a ver, contigo voy a ir directo. Ok. Una pregunta. ¿Por qué terminaste con tu ex? ¡Hala! Y me pongo a llorar, no me aviento el speech. Por la vida, cosas de la vida, no... O sea, pues acabamos bien, la neta. No tengo nada malo que decir de ella. O sea, ¿hablas con tu ex? No, ya no. ¿La tienes bloqueada? No. ¿Qué? ¿What the fuck? Esta semana. ¿No la tienes bloqueada? No, no la tengo bloqueada. Así nomás pasó. Lo siento. ¿Qué? ¡Re tóxica! ¡Qué tóxica! ¡Respeta mi privacidad! ¡Oh! Lo mandaron a la verga, mi compa. ¡Givel, give el! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Con la bebida! ¡Viene borracho! ¡No lo tomes, no! ¡Eres un mierda! ¡Le arraste el regalo! ¿Quieres preguntarme algo o simplemente hablo? Quiero que hagas 25 flexiones. ¿Por qué? Si las haces, sí. Si no, no. ¿Qué le pasa? ¡A huevo! Bueno, menos mal que Ibel hace ejercicio. Tú puedes, tú puedes. ¡30 segundos! No importa, bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo me muero ahí, ¿eh? ¡Este, ocho, nueve, diez! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ya las uso, hombre! Ah, pero ella no va al gym. Se pone a exigir, pero ella no va al gym. ¡Ya las uso! Ahí está. Está bien, está bien, está bien. ¿Sigo? ¿Sobrevisto? ¡Último! ¡Oh! Pues mira, yo me considero artista. A mí me encanta darme de locutor, editor. Está evaluándolo para otra cosa. Estoy viajando mucho. No sé si a ti te gusta viajar. Sí, me gusta. No he conocido Europa. No sé si has conocido Europa tú todavía. Podríamos conocerla. Un país que tengas de preferencia. Italia. No mames, Italia. No sé si te sientes. Yo quiero ver la del David. Entonces sería perfecto ir a Florencia. ¡Mierda! Hay que organizar el viaje, entonces. ¡Oh! ¡Oh! ¡La hizo bien! Buena parla. ¡Ay, no! Si me estoy tomando el agua, envenenad. Ya me callo gorda la morra ni la Emi con 15 yates es tan exigente. Yo no soy un culo exigente, oye. Yo no soy un culo exigente. ¿Qué me estás contando? A mí con que me digan que te quiero. Yo ya estoy contenta. Aunque no lo crean, ese hombre fundó KALAK. Me gusta vivir. Es que es muy raro decirlo, pero hay muchos que realmente siento que se quedan muy estáticos, que no hacen mucho. Entonces constantemente busco nuevas experiencias, nuevos lugares, nueva gente. ¿Qué le pasa? Apenas llevaba 10 segundos. Go de Marcus, go de Marcus. Te traje un regalito, un recuerdito de Puebla para que te lo lleves allá. ¿Por qué? ¿De este no me acuerdo? Es un tequilero, es un vaso tequilero. Y nada. Bien, gracias. Muy bien, gracias por mi souvenir. Proceda a hablar. ¿Quieres hablar de ti? ¿Quieres hablar de mí? ¿De ti? No sé, impresiona. A ver, te queremos mucho, Emi, Emi, Cookies, Pat, Pat. ¿Y yo a ustedes? Hago videos con la OneCoin, eso es algo muy padre. Pero eso es una desventaja. Sí, no mames. Pues me gusta mucho hacer deporte, eso yo creo que es algo muy bonito. Dime una red flag. Soy súper fan de Akashoru. Ay, no. Sí, güey. Me convenciste, me caíste bien. ¡Oh! Es porque graba con la OneCoin. ¡Ay, ay! ¡Oh, mago! ¡Qué pedo, mija! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿What? ¿Van a pasar los de la OneCoin? Es uno el cal... ¿Te gusta el Warzone? No tanto, me gusta más el Fortnite. Ahorita se puso bien culero, güey. ¿Qué le pasa? Me gusta Drake y Josh. Me mama Drake y Josh. Es mi programa favorito. ¿Qué opinas del Tematch? El Tematch, la gente sí dice cosas ciertas, pero a veces... Si se pasa de verga, machi. Ok, volvió a tierra. ¿Sí, no? A ver, ¿tienes algún fetiche raro? Eh, no. ¿Con las luces prendidas o apagadas? ¿Eh? ¿Cómo se...? Chat, con las luces prendidas o apagadas. Las dos. Ambas encendidas. Indiferente. Como sea. Apagadas. Yo soy más... ...de luces tenues. ¡Boo! ¿De dónde? Luces cálidas. O sea, mejor prendidas. O sea, no. Es... A ver. Es esto. Luces tenues. O sea, no es encendido. Es semi-encendido. Sí. Sí. Re exigente. Bueno, ya está. Se caiga en el cerro si se gusta. ¡Tiempo! Yo no tengo pedo. Este, güey, inventa pura cosa, güey. Sí, inventa pura cosa, güey. Pero, o sea, qué pedo. Una velita. Y ahora, en la última ronda. Nosotros haremos preguntas desde el sofá. Y así, güey, Chelas tendrá que decidir a quién irá descalificando. ¿Con quién se quedará? Ey, Guriel. ¿Qué pedo con tu celular, cabrón? Deja de jugar, brother. Cómpralo, véndelo. ¿Cómo la salva, hijo de su puta? Para eso tendrás que venir y averiguarlo en mi cookie. ¡Ópale! ¡Wow, wow, wow! Madre. Caballeros, si se casaran con la dama, ¿a dónde? Qué mujer más linda, hermano. Mira su pelo, su cara. ¿What the fuck? La llevarían de luna de miel. Por ahí escuché que le gustaría conocer Italia. ¿Tú ya has ido a Italia? Yo ya, ya conozco Italia. O sea, ya sabes los lugares cabrones. Sí, sí. ¿También hablas alemán, no? También sé alemán. Linda, pero mamona, oye. Pues tiene, tiene para exigir, ¿no? Por si hablan mucho alemán en Italia, ¿no? ¿Yo? A donde ella quiera, gano suficiente como para llevarte a donde quiera. ¡Ay, no! Oye, me prestas 88 mil pesos. Verga, pobrecita. Tengo problema. Ya dijo, ya dijo. Banco Azteca, llámenle. Pues yo creo que cualquier playa, este, al Chile me gustaría mucho Puerto Rico, Hawái, algo así. ¡Puerto Rico es God! Yo quiero ir. Más tropical, ¿no? No está chido, güey. ¿No es envidioso, güey? No, es que ya fui. Este, pues yo voy a ser realista, no voy a saludar a los cinco como esos güeyes. Me gustan mucho las grutas de Tolantongo, no sé si has ido alguna vez. Ya le va a dar, ya le va a dar paz. Entonces me gustaría, pues, que las conocieras porque creo que no las has conocido. ¡Cock, cock, cock! ¿De qué emocionada está de responder a este pendejo? Tira a tu mamada, cabrón. A ver, 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 a ver. Yo, la neta, a Puerto Vallarta. Me toca pensar en mí también, a la verga. Nunca he ido y quiero ir yo. ¿No? ¿Ese hará tu respuesta? Yo sí he ido. ¿Pues fue sincero? ¿Estuvo bonito? Sí, yo, pues, yo esperaba una marometa, un pedazo. Una marometa. Bye. Se echó una marometa, pero no salió en CAM. Ok, Welchelas, ¿qué opinas? Pues, perdón. ¿Tú? Verga, pobrecito. ¿A usted qué lugares le gustaría visitar? Japón. Sería como mi lugar. O sea, tipo, ese es el país que yo necesito conocer. Necesito. Japón. Por otaku. No sé, sí esperaba algo más exótico acá. Clasista, me gusta. Le gusta el billete a ella. ¿A qué no se han dado cuenta? Cada quien de ustedes tiene 1,500 pesos para su cumpleaños. ¿Qué le compras con ese dinero? Yo te llevaría a cenar con ese dinero. En Uruguay hay buenas playas, así que puedo armar una mesa en la playa, compro con eso las velas, las flores y te preparo la cena que vos quieras. Yo creo que la prioridad siempre ha sido para mí unas flores, unos 500 en un buen ramo, yo creo que es muy importante. Y pues igual, yo creo que una cena. Yo la neta te los doy, güey. Es basado. Esa era la respuesta correcta, no mames. Y está más rico recibir dinerito, sí. Aparte. ¿Qué le pasa? 1,500 pa' qué chingados me alcanza, no. Ya, ¿a poco sí? No, era. ¿Cuántos 1,500? A ver, 1,500 pesos mexicanos. Así viéndolo con millones. Contra millones, pero déjame verlo en la larga. Son 800, no mames. Ah, no, puse 15,000 de una hueva. Ah, no mames, ¿qué es eso? Pintamos toda la casa. Son 84 dólares. Pero sí da, sí da para comer algo rico. Sí da, sí da. Pues, ¿qué más quieren? Para las uñas, para lo que quieras. Ahora sí, güey, tienes que escoger a uno de estos guapos caballeros. Para sacarlo a la verga. Para que se vayan a la chingada, a la gran verga. Excelente, ok. Voy a sacar a Alexis. Ah, mi bebé. Me gusta que sean más detallistas. O sea, me gustaría como más algo con intención. O sea, lo de las uñas está muy bien, pero más. Y además no me gustaron tus chanclas, perdón. No, tan chidas. Son del cañe. Son de la horredad, güey. Ok, va, te ha chingado tu puta madre. Me gustó mucho como lo hiciste, Alexis. Marco, te vamos a tirar esquina, güey. Esta pregunta está patrocinada por el Ate, para tirarte esquina. Escuchamos hace rato que te gustaba mucho Cañi, güey. Entonces, nos gustaría que cada uno de ellos nos diga cuál es su canción favorita y por qué. Es su álbum favorito. Es buena, es buena, es buena. Aquí te va. Mi canción favorita es Violent Crimes, de él. Y el álbum The Real Life of Pablo. Sí, yo también. Ajá, no sé, me causó mucho todo lo que hizo con todo ese álbum, la neta. Ok, ok. Me robó las respuestas. ¿Las dos? El mismo disco y la misma canción. La veníamos escuchando en su auto. ¿Qué digas? Oh. ¿Qué es el negro ese? O sea, que no te gusta Cañi, güey. ¿Cómo no me va a gustar Cañi, güey? Lo veníamos escuchando en tu auto, güey. ¿Qué es el negro ese? Yo creo que me quedaría con Waves, de The Life of Pablo. Más que nada porque es una canción que habla de las olas justamente y de cómo, a pesar de que un familiar, un ser querido fallezca, como las olas nunca muere. Y me recuerda mucho a mi abuela, que en paz descanse, ¿no? Ay, las olas nunca mueren, entonces, ¿por qué no duran 10 días ahí? Las olas no mueren, pero sí. Acabo de decir lo más sentimental. Van a votar a Gible, yo creo, Añi. El mundo loco. Eres un pendejo, Uriel. Ok, buena respuesta. Y de disco, Jesus, por lo disruptivo que fue en su momento. Y tú late, a ver, tú siempre hablas de Cañi, güey. Sí, no te saca su verga de la boca. Mi canción favorita es Reborn, de Kitsy Ghost, y mi álbum favorito también es Kitsy Ghost. A mí me gusta que sea negro. Porque parece que tiene depresión, hermano, o sea, real, parece que está deprimido, miren, miren. A mí me gusta que sea negro. Y aquí, o sea, flashbacks. ¡Ah, la verga! Quizás... ¡Ah, la verga! Aquí hay como mucho favoritismo, ¿no? O sea, aquí puede... Hay un cabrón que obviamente no escucha a Cañi, entonces... ¿Cómo que no? Hay que hacer una salvada y Mau me dijo que preguntase cuánto les mide. ¿Qué responder? Le da penita. Suficiente. ¡Verga! ¿Qué tal es eso? ¡Queremos un número! ¡Queremos un número! ¡No, se le está midiendo! ¡Oh, shit! ¿De qué cuántos iPhones? A ver. Como dos iPhones Pro Max. No, me estoy guiando a mi... ¡Namame! ¡Ay, purecita! Dio una muy buena respuesta con lo de Cañi, pero aquí se me derrumbó bien cabrón. ¡Givel! 18, Alexi me lo vio. Yo se lo vio. ¿Qué? Sí. Ok. ¿Fra? Pues bueno, por ahí dicen que mientras más salto... Es mentira. No voy a mentir. No lo dicen con los narizones. Soy Team Sangre, pero yo creo que unos 16, 15, más o menos. ¡No mames, gran niña! A ver. Pero de qué te sirve presumirlo si está todo cochino todo el tiempo, güey. Si no, te lo lavas. Tú tienes pepas, güey. Ya le incomodaron, pobrecita. Considerándolo de Cañi y el tamaño. El de Cañi, por favor, nada más. El de Cañi, nada más. Te vas a quedar con uno. O sea, tú eliges. Lo de Cañi sí es importante para mí. Así que... Y también el tamaño a mí no me importa mucho, entonces... Igual mi novia está más buena. ¿Tiene novia? No lo sabías. No. No lo sabía. ¿Lo sabes en serio? No, no. La verdad no sabía. ¿Quién es? De chismosa. No se sabe. Ah, bueno. Está bien. Ok. La cara de Pueblo. Ya está más buena. Ok, pues nos quedan dos participantes casualmente blancos. Blancos. ¿Por qué ningún moreno llevó a la final? 90% de los participantes eran morenos. Y los únicos que quedaron fueron los cinco blancos que había. No, no solo blancos, sino blancos y rubios. Me dijeron blanco. Bueno, güey, ¿cómo te sientes en la final? ¿Qué tal? Creo que está difícil. Creo que está difícil. Sí, este... No me funen por lo que son por los blancos, perdón. Chaparros y le secuestran a la muchacha. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por el rescate? ¿Y de dónde lo sacan? Y no se vale decir lo que sea para salvarla. Para ella. Tómenme a mí. Rappi-creditos. Yo estaría dispuesto, o sea, o sea... ¿Qué créditos? ¿Quién seas? Dar mi vida si es necesario. De lo que acabamos de decir, güey. A la Lexis daría también. ¡Hijo de tu! Iría hasta a Cachor a conseguir. Ya hasta se le había olvidado que te gustaba Cachor. Todo el progreso con Kanye lo tiraste a la basura, cabrón. Ok, fra. No, o sea, real, real, sí, unos... Unos 400. Pero vendiendo, así que vendiendo todo. ¿Cómo? No, no, o sea, de las tarjetas, 300. Y luego ya sería como lo demás de que, no, ¿quieren más? No, pues... ¿Quieren más? ¿Te falló un órgano también y así? Ah, pues sí, cierto, tengo... No, no, ya no puedes, ya no puedes. No, no, sí se puede, güey. ¿Voy a comer hamburgues? Una pregunta de ella, ¿no? Es que honestamente no se me ocurrió una... ¿Me ayudarías con mi diarrea? ¿Algo que los...? ¿Qué pasa? Pongan hack. Si un día yo me siento muy triste, ¿qué vas a hacer? Hay gates, hay gates. Voy a preguntarte primero. ¿Voy a poner tocapulco short? Voy a preguntarte, pues, o sea, voy a medir la situación y voy a decir, ah, ok, maybe sí quiere que esté un poquito más cerca o un poquito más alejado, porque hay veces que quieres como que alejarte, hay veces que quieres a alguien más cerca. Iré a comprarte una mascarilla, esas de la cara, de esas que te las ponen así, te pongo una peliculita, unas palomitas, te hago de cenar o de comer, dependiendo la hora del día, un masaje, obviamente, escucharte así qué es lo que tienes y qué. Eso hizo conmigo una vez. ¿Cabellero? No, ya. No, me están dando un chingo de opciones. No, pero primero, yo no intentaría hostigar, honestamente, yo prefiero no hostigar en esas ocasiones, o sea, como ayudar desde lejos, se ocupa editar, se ocupa algo que tenga que ver, pues, soluciona sus problemas. Justo, o sea, sí, ándale, yo soy un hombre que resuelve realmente. Bueno. Muy bien. Entonces, se tiene que tomar una decisión, tú con quién te quedas. O mejor mierda. Mejor mierda. Creo que sí, ya decidí. Y es que hubo una cosa que la cagó. Él me preguntó que quería saber qué. A veces uno no sabe qué. ¡Mírale la cara, el cabrón! ¡Shit! Turok, gracias por suscribirte, papu. Se le iluminó la cara bien bonito, míralo. Tenemos una opción sorpresa. Puedes decidir quedarte con Marco o unos poderosísimos 300 pesos. Ay, como que sí me caerían bien unos 300, la neta. ¡Verga! ¡No! ¡Hombre, vale, merga! Güey, yo creo que en ningún show han escogido la otra cita. ¿Quién te siente que no vales ni 300? ¡Ni 300! ¡No! Güey, tú vales 300, yo valgo cero, güey. Ey, y él daría la vida por ella. ¡Sí! ¿Tienes algo que decirle a los hombres del mundo? ¿Algo que quieras decir para que no la sigan cagando? ¿O para que no te funden? Mmm, consejo, no digan en la primera cita que les gusta Acapulco Shore. Está bien. ¡Oh, shit! ¡Buen consejo, buen consejo! Muchas gracias por ver. En el siguiente video ejecutamos al Mau. A ver qué pasa. Gracias a Dios. Gracias por watchar, suscríbanse. ¡Oh, my God! Muy, muy God. Mira el video de MrBeast. Ok, vamos a ver el video de MrBeast. ¡Gracias! ¡Gracias!